Hola que tal a todos, les traigo un nuevo video, una nueva canción aquí al canal Esta canción la compuse inspirado en esos momentos en que se va una persona y uno todavía la quiere o tú todavía la quieres y ella se va, así como si nada Entonces esta canción se llama Te Vas, espero les guste Te Vas, me quieres explicar pero sobran palabras Te Vas, no podés devolver el tiempo que arrebatas Te Vas, y piensas limpiar todo con tus falsas Lágrimas Te Vas, dices no lastimar pero arrancas mi alma Te Vas, es una cruel jugada de un bien destino Lo sé Luchamos mil batallas, perdí tu camino Tal vez, todo esto es un sueño y solo despierte No sé, si aceptar tu partida o esperar la muerte Por qué razón, si por ti me jugué hasta la piel Conmigo aprendiste el querer Si contigo quería envejecer, para siempre no basta más Si te amé hasta más no poder y cambiaste tu forma de ser Maduraste, maduraste y piensas que el amor no es suficiente Te Vas, no podés ni siquiera mirarme a los ojos Será, que si me ves despiertas de tu cruel enojo Te Vas, tu silueta se aleja hacia el horizonte Y yo, esperando en el tiempo, el tiempo que absorbes Por qué razón, si por ti me jugué hasta la piel Conmigo aprendiste el querer Si contigo quería envejecer Para siempre no basta amar Si te amé hasta más no poder Y cambiaste tu forma de ser Maduraste y piensas que el amor no es suficiente No es suficiente No es suficiente Yo esperando que me quieras Tú te vas a la primera Yo esperando que me hables Y me dejas en la calle Si te di todo mi amor Nunca yo lo entenderé Porque tú te vas de aquí Y al final yo partiré Si creías que iba a llorar Pues tú creíste muy mal Yo nunca he de deber Mi querer fue la verdad Y con esta me despido Te dedico a esta canción Que pudo ser para amar Y en adiós se convirtió Oh 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 Gracias.